Bueno, Marcio, ganaron el Clásico y lo mejor de todo es que ganaron jugando bien, contento me imagino. Sí, un partido difícil al principio, pero después lo pudimos sacar adelante, llegó el gol, se me dio y fue el Bruno. Bueno, contento por el gol me imagino, y más en un Clásico para ayudar a tu equipo a quedarse con los tres puntos. Sí, venía un gol con gimnasia y ahora se me dio otro, así que estoy en un buen momento. ¿Te está gustando ser goleador? Sí, me gusta y se lo dedico a mi familia, a mi viejo que me van a casar. Bueno, ¿cómo es el grupo de cara a esta segunda etapa del campeonato? Porque ya promediando la primera mitad. El equipo está bien, venimos de empate, de derrota, pero trabaja bien en la semana. Y cada partido deja todo, aunque a veces no se nos ve, pero dejamos todo, tratamos de dejar todo. ¿Partido de tres puntos o seis puntos de jugar contra Luján y ganarle? Sí, seis puntos, un Clásico, los Clásicos se ganan y nosotros ganamos. Bueno, felicitaciones Marcio por el gol y los tres puntos, gracias.